Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángeles. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata, una lata grande, da igual el tipo de lata que sea, yo voy a utilizar una de leche de bebé. Lo primero que voy a hacer es pintar la lata con gesso. El gesso, como ya sabéis, es una imprimación que nos permite aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre el metal, bueno, sobre el metal, plástico, cristal o sobre cualquier superficie. En otros países se le llama también primer. La tapa de la lata también la voy a pintar con el gesso. Ya se ha secado el gesso, ahora voy a pegar estas tiras de plástico en la parte de arriba y de abajo de la lata con cola blanca. Estas tiras de plástico son unas gamuzas de plástico que venden en rollos para escurrir los platos y las he comprado en un bazar chino. Valen un euro o dos euros muy baratas y son unos rollos de plástico que, ya os digo, son para poner los vasos a escurrir. Cuando fregan los platos, pues este tipo de material que es como plástico, blandito, así tipo foam, pues eso es lo que lo que le estoy pegando arriba. Voy a pegar una tira arriba, como digo, y otra abajo. Voy a pegar una tira arriba. Una vez he terminado de pegar voy a recortar todo el sobrante. Ya se ha secado la cola blanca y ha quedado pegada la cinta. Y ahora voy a pintar esa zona con pintura a la tiza en color vintage. Ya sabéis que este color lo utilizo mucho y es un azul tirando a gris. Si queréis también podéis utilizar pintura acrílica. Yo utilizo esta pintura a la tiza porque es muy cubriente. Aseguraros bien que queden pintados todos los rincones y no quede ninguna parte sin pintar. Y si es necesario aplicaremos dos capas de pintura. La parte central no la voy a pintar por ahora. La voy a dejar en blanco como fondo para el decoupage. Para el decoupage voy a utilizar este papel de arroz. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Debajo del vídeo donde pone mostrar más. Os dejaré el enlace a cada producto y también un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. El papel de arroz es más duro que el papel soft y que la servilleta y tiene como una especie de hebras así que lo voy a recortar con una tijera. Con un pincel y un poco de agua voy a recortar la forma circular del papel de arroz para que se adapte a la forma que tiene la tapa del bote. De esta forma voy rompiendo el papel para que el corte sea irregular y no quede un corte brusco. Ya tengo el papel recortado más o menos a lo que da la tapadera y ahora vamos a pegarlo con pegamento para decoupage. Aplico el pegamento sobre la superficie de la tapa y lo extiendo muy bien para pegar encima el papel de arroz. Después voy poniendo el pegamento por encima para ir acomodando el papel y sacar las posibles burbujas de aire que puedan haber quedado debajo. Y una vez veamos que está el papel completamente pegado lo vamos a dejar secar. Ya tengo preparado el papel de arroz recortado y voy a usar el mismo pegamento para pegarlo en la lata. Aplico el pegamento en la zona de la lata donde voy a poner el papel de arroz. Lo extiendo muy bien con un pincel ancho y plano. Eso es muy importante para el decoupage, el pincel. Coloco el papel pero no lo dejo de caer completamente sino que lo voy colocando poco a poco. Lo voy estirando con el pincel y así de esta forma evito que se formen bolsas de aire debajo del papel, burbujas de aire debajo del papel. De esta forma voy a ir decorando toda la lata. Voy a ir pegando cada uno de los cuadrados de papel de arroz uno al lado del otro. El papel de arroz es mucho más fácil de colocar que la servilleta porque es más rígido, más duro y no se rompe y no se arruga. Así que si estáis empezando podéis probar con el papel de arroz y ya veréis como el decoupage os engancha. Ya se ha secado el decoupage de la tapa y ahora con la misma pintura que pintamos la lata, el color vintage y una pequeña esponja vamos a pintar la tapa. Ya se ha secado el decoupage y ahora voy a pintar estas zonas blancas que han quedado entre los papeles que he pegado de decoupage. Con pintura acrílica en color plata vamos a hacer la técnica del pincel seco para dar un relieve de plata. Mojamos el pincel en la pintura plateada, lo descargamos lo máximo posible y vamos a ir pasándolo por todas las zonas donde no hay decoupage. En la tapa vamos a hacer lo mismo, muy poquita pintura y la vamos esparciendo bastante para que quede solamente un pequeño reflejo plateado. Con pintura metalizada en color negro perlado vamos a hacer un efecto de plata antigua. Este efecto es opcional, si no tienes este tipo de pintura simplemente con la pintura metalizada en color plata ya te queda bonito. Pero quiero hacerle un efecto de plata antigua, plata vieja y con este negro perlado queda perfecto. Vamos a hacer lo mismo, la técnica del pincel seco, muy poquita pintura es muy extendida y va dando esas sombras negras que tiene la plata antigua. Para terminar aplicaremos una capa de barniz satinado sobre toda la pieza para proteger el trabajo. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que tus compras te salgan más económicas. Y ya me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.